Buenas tardes, bienvenidos a mi canal listraete cocinando con Rosy. Hoy voy a hacer acachofa en salsa y lo primero que vamos a hacer es pelarlas. La vamos a pelar, quitarle las primeras hojas que no valen, hasta quitarle al corazón. Se va pelando, se va pelando, cuando lleguemos el corazón, más o menos así, lo cortamos por la mitad, la primera parte la estiramos que no vale y la otra no se ve, la cortamos en 4, en 4 vasquitos, vale, y le quitamos estos pelitos que hay aquí, los pelitos, los pelitos los quitamos y yo aquí tengo preparado, con mucha antelación, agua y un chorreón de limón, el limón es para que no se ponga negra, ni se oxide, ahora que tengo aquí agua hirviendo, cuando empiecen a hervir, voy a echarla que se coja, hasta que tenga que necesitar, vamos a comerlo unos 10 minutillos o 12, también con agua, un chorreón de limón y sal. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes, las acachofas, perejil, limón, sal, aceite, agua, un poquito de orina, tomate frito, este ya tengo yo hecho que hacer el otro día, y cebolla, y un poquito de ajo, un par de dientes de ajo, también se le puede usar puerro o cebolleta, pero como no tengo, lo voy a usar así. Lo primero que vamos a hacer es cocer las acachofas con agua y un chorreón de limón. Mirad, aquí ha empezado el agua a hervir y la sal de las acachofas, la sal un poquito de sal y medio zumo de limón. Ahora hay que esperar que se cozan y escurridla, mientras vamos a preparar el sufrito de una sartén aparte. Una cosa que no he dicho, en cuanto termineis de arreglar las acachofas, de cortarla y estar en agua, os consejo que os laveis la mano muy rapidito, porque si no se os pone negra y cualquiera lo quita. Tenéis que usar hasta lejías para quitarlo. Venga, lo dicho, voy a empezar a hacer el sufrito troceando las verduras. Ya, aquí tengo ya la acachofa, que la he hurrido, le he quitado el caldo. Y aquí estamos haciendo los sufritos. Ya he echado el ajo, que me va a quemar. Y ahora le voy a usar la cebolla. Ahí va, la cebollita, cortada muy pequeñita. Ya la he cortado en este estilcoche, que es una maravilla. Ya esta alta y eligerando. Ya la he cortado así. Cuidado de la cuerda, entre más veces tire, hasta pequeñita sale el cebolla trocea. Es de esta cuerda. Muy bien, pues meneo la cebollita, hasta que se vaya haciendo. También le vamos a usar un poquito de perejil. Ahora que la cebolla está ahogada, vamos a usar la acachofa. La vamos a ahogar un poquito, ¿dónde? He hecho la acachofa. Un poquito de sal más. Mucha no, porque ya queda un poquito delante. Como ya están cocidas, necesitas solamente un poco de tiempo que se regole. Mirad, que este tomate lo tengo yo hecho con alteración de otro día. ¿Vale? Tiene cebolla y ajo ya. Y con su sal incorporada. Pero podéis utilizar triturado normal o con cualquier copa de caldo venga mejor. Una vez que esté ahogada la acachofa, le damos los tomates, el agua y la harina. Y la harina va a ser que quede un poquito de cecita y la salsa más cuajadita. Lo meneo. Y los tomates, como están fritos, tampoco necesitan mucho tiempo. Ahí, un poquito que hierva. Y en otras ocasiones los tomates ya están espesitos. Así que la harina y el agua usanle un poquito de cantidad porque no necesita tanto espesor. Ya el tomate le da el espesor que esto necesita. Me gusta un poquito para hacer la receta bien, que veáis como va. Y ya está. Yo tenía esta cantidad de harina apartada, pero esto va a hacer mucho. Me gusta muy poquito. Cada uno a tu gusto ya puede salir la cantidad que quiera. Y si quieres añadirle algunas especias, como con vino, molido por ejemplo, con pimienta, que la puedes añadirle a gusto. Lo rehogamos para que la harina se mezcle bien con el tomate y la cebolla. Un poquito de agua. Esto va a hacer mucho. Para mi casa tengo bastante. Lo dejamos a hacer mucho tiempo que hierva, que se mezcle todos los sabores. Se prueba para ver como sabe sal y se pone a gusto de cada uno. Y ya está. Y ya está la fechofa hecha en salsa. Bueno, ahora cuando hierva un poquito, se ve en su tiempo. Después está hirviendo unos minutitos, ya esto coge su espesor. Todos los pesos que queramos nosotros dejarlo. Y si te lo vas a comer mañana, pues mañana lo puedes hiervir un poquito más, que si no se cuaja demasiado. Como yo, que yo hoy no me lo voy a comer. Vamos a apartar, para que veáis como queda. Y aquí está la cachofa terminada, la cachofa en salsa. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale a compartir. Muchas gracias. Hasta la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.